No se te olvide volver a terminar lo pendiente entre tú y yo No se te olvide volver para apagar la hoguera Encendimos muy juntos los dos Nos dimos besos y caricias Y nos quemamos los labios en el fuego del amor Mi corazón se siente herido por el amor que tú dejaste encendido Por eso yo te lo pido que vuelvas pronto conmigo Para fundir a los dos No se te olvide volver Para acabar con las penas que dejó este amor No se te olvide volver Para apagar la hoguera Que quedó encendida en tu corazón No se te olvide volver A terminar lo pendiente entre tú y yo No se te olvide volver Para apagar la hoguera Encendimos muy juntos los dos Nos dimos besos y caricias Y nos quemamos los labios en el fuego del amor Mi corazón se siente herido por el amor que tú dejaste encendido Por eso yo te lo pido Que vuelvas pronto conmigo Para fundir a los dos Y nos quemamos los labios en el fuego del amor Y nos quemamos los labios en el fuego del amor Y nos quemamos los labios en el fuego del amor